¿Qué es la UBASA? De seguridad, de seguridad vial, de recuperación de la traza, de ampliación de la traza con el tercer carril, de mejorar las condiciones de trabajo de todos los empleados y de brindarle mejores condiciones a todos los usuarios de transitabilidad y de seguridad. Por eso hoy estamos encarando una primera acción de control de carga. Hemos detectado sobre 11 vehículos que se ha tomado una muestra, 4 vehículos en falta, es decir, con exceso de cargas, ocasionando en principio la rotura del pavimento, pero además de eso el riesgo de vida, porque los vehículos están preparados para tener una determinada carga y cuando se viaja con carga excesiva, el riesgo es que la capacidad de frenado, de maniobra y las condiciones propias del manejo se vuelven absolutamente más inestables. Y obviamente nuestro objetivo es ampliarla y ponerla en condiciones, por eso la decisión del gobernador Daniel Scioli fue crear una empresa estatal encargada de llevar adelante esto, porque creemos que es el Estado quien tiene que hacerse cargo ante el abandono del concesionario y en poco tiempo más recupere los niveles de transitabilidad que tiene que tener esta autopista. Gracias por ver el video.